Hoy está en estreno nuestra caprísima Andréita Sánchez, recién cumplió sus 18 añitos en la más tiernita del grupo ella todavía está selladita viene con su recinto de seguridad producto loretano, consuma lo que la región produce y nos va a enseñar cómo realizar el movimiento para que se enamorado no le vea que muy rápido y vengan a hacer este movimiento y dice ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Eres sabroso! ¡Aquí está en estreno! ¡Ya! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Ale! ¡Sanchez! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Muchas gracias! Si así se mueve de los 18, ¿cómo será aquí un par de meses más? Es bárbaro, no con Dios. Bueno, y ahora, estamos a la buenísima Mara. Vengan por acá, Marita, por favor. Marita, por primera vez, ha experimentado hoy en horas de la tarde lo que es un beso de hombre. Está muy emocionada. Marita, por favor, quiero que demuestres a todos los caballeros el poder sensual de una verdadera goletana. Y goce, así. ¡Tacho! ¡Ahora! Están como la picha la pinta. Van a repitar. ¡Tacho! ¡Más bonito! ¡Tacho! ¡Más bonito! ¡Uy! ¡Cuidado, mi amor! ¡Cuidado, pierde su virginidad! ¡Párate, mi amor, por favor! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ay! ¡Le ha gustado! ¡Y aquí hay más música! ¡Listo! A continuación, vamos a presentar a Ropísima, Melisa de Alección, ahí está Melisa de Alección, y ya tiene 19 kilos de dam, y nos va a demostrar como se ve una verdadera noritana, 100% dam, cero colesterol, al día se alimenta con aguaje duro duro en las mañanas, un marico patria en el almuerzo, y sus cenas, ustedes y herva Luisa, y nos va a demostrar el movimiento de una noritana y lo hace, Ropísima de Alección, ¡Gazo! ¡Ah, Melisita! ¡Ah! ¡Qué hermosa plaquita, por Dios! ¡Es una Barbie! ¡Caretana! ¡Ah! ¡Vamos Melisita! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Esto! ¡Ella pesa 32 kilos, 250 gramos! ¡Eso! ¡Pero puede soportar más de 100 kilos! Ahora y ahora vamos a presentar a notísima rubia Señores, ustedes han escuchado el cuento del mujer colorado Claro, cuentan las hijas, cuentan las viejitas de la selva Que un mujer colorado se enamoró una doletana Y producto de ella nació Linta Paredes Claro, producto de un cuadrado colorado Y aquí está el movimiento de esta rubia Y lo hace así Vamos Linta Hermosa, ¿no? ¿Quién lo quisiera hacer el enamorado de Linta? ¿Cuándo quisiera agregar su raza con Linta? Grita natural ¡Vamos Lindo! ¡Tazo! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos Lindo! ¡Tazo! ¡Vamos con el reloj, lo reloj! ¡Vamos con el reloj, lo reloj! ¡Vamos con el reloj, lo reloj! Y ahora vamos a presentar a nuestra Morena Ella es la más poderosa de gritos Es la chica considerada la más violenta La más rápida No hay hombre que lo resista No hay hombre que resista su movimiento, sus encantos De esta guapísima morocha Y mira por qué, ¿no? Porque ella primero calienta Calienta de la siguiente manera ¡Vamos Roseli! ¡Eso! ¡Eso! Esta calentura se llama Secando pescado seco para el pango ¡Vio, no! ¡No hemos salido! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, Roseli! ¡Vamos! ¡Todo el producto natural! ¡Avance, Aguaje! ¡Avoce! ¡Eso! ¡Vamos, Roseli! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos, Roseli! ¡Wow! ¡Eso! ¡Vamos, Morena! ¡Eso! ¡Ay, Dios! ¡Qué barbón! ¡Tiene muy parte, por favor! ¡No le saques la lengua al público, por favor, corazón! ¡Párate, mi amor! ¡Párate, mi vida! ¡Párate, mi amor! ¡Párate! ¡Listo! ¡Ven casi casi andando! ¡Lola! ¡Vamos a grabar de nuestra bailarina! ¡Nos cantante, perdón! Marita González también tiene lo suyo, por si acaso, chicos, ¿ah? Marita González también tiene lo suyo ¡Vengan por acá, Marita González, por favor! ¡Quieren ver a Marita González, ¿sí o no? ¡Vamos, chicos! ¡Aquí está! Y acá hay la Plasencia Es una zapatilla vieja a su costado, ¿ah? ¡Y miren por qué! ¡Vengan por acá, Marita, por favor, corazón! ¡Vamos a movernos así! ¡Acho! ¡Acho! ¡Vamos! ¡Marita González! ¡El 2, suplendor! ¡Acho! ¡Vamos! ¡Es una bomba sencilla! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Marita González! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, tal vez sigue la corriente, ¿sí o no? ¡Vengan por los señores! ¡Esta es tu mano, chicos! ¡A ver! ¡Se me hacen un aplauso las chicas! ¡Vengan los aplausos para los bares, ¿ván? ¡Y ahora! ¡Vengan por dentro! ¡Vengan por dentro, chicos! ¡Eli Romero! ¡Vengan! ¡Lanta Prado! ¡Roy Manuel! ¡Gos Antonio! ¡Jugo Vena! ¡Vengan la pena sensual! ¡Se mueve! ¡Así! ¡Vacen! ¡Señora, vengan los acosos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan los acosos! ¡Dos años en ti, corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Mariela! ¡Eso!